un sábado normal me desperté me hice unas panquecas de calabaza y lo acompañé con un nuevo y café luego me fui con mi familia a hacer unas diligencias también pasamos por esto que ya no querían venir a al dólar trí terminan llevándose todo después mira de costo de costo y que pues yo no vuelo nada con esta mascarilla luego de eso fuimos a starbucks y compramos unos cafés no se puede sentar uno ya a beberse a degustar su café a desgustar su café degustar degustar yo te ríes la sonrisa no se te vea ahi ahora se sonríe por lo todo estas son unos chips de papa dulce que a Ana le encanta que siempre las compra cada vez que va y eso está muy bien porque son saludables aquí le están haciendo la entrega a mami de su croissant y pude probar un poquito estaba súper rico era como con mantequilla por adentro aunque mami no quería dar mucho de eso no sé que ya viene aquí eso es cierto ya siempre compro esto es una paleta de bizcocho riquísimo está rico bien alén déjame ver el tuyo yo lo quiero ver esto tiene un pan ahí luego de eso fuimos al Walgreens que estaba cerca por ahí en lo que estaba la comida que ordenamos que no podíamos entrar solo lo podíamos ordenar y la podíamos recoger de todos modos tuve que ir a otro lugar porque aquí no encontré lo que ella estaba buscando y literal y encontré algo con lo cual le voy a poder resolver regresamos a casa y Diana desinfectó todo lo que compramos no pasa nada ella se lo disfruta y lo hace muy bien y se acabó las manos después de todo luego de esto le hice una broma a mami la infamia jajajaja jajajaja jajaja compramos chifotres nos paramos chifotres después de que estábamos en starbucks por allá trajimos la comida trajimos la comida por allá hay más no pero era esperando que yo grabara ese click era que tu estabas mira como zumbó la de a punto jajaja 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 tiene una desesperación de de horita jajaja y si eso estuvo súper rico hola que tal brecheros como estan el día de hoy? espero que se encuentren súper bien bueno esto es un vlog de un sábado normal que pudimos hacer una diligencia por ahí y estábamos cerca de un dollar tree una tienda de a dollar que vende todo venden todo a un dollar yo hice un tour voy a dejar la etiqueta por ahí de el tour que hice en dollar tree de todo lo que se puede encontrar ahí ahora que compre yo en el dollar tree? compre unas toallas desmaquillantes que son para pieles sensibles y tiene vitamina E ajajaja trae 30 toallitas pero es rarito alcohol free el alcohol no es bueno para la piel y bueno este es un hidratante es un agua hidratante que se pone después que tu te lavas la cara para hidratar y darle fragancia a tu piel la fragancia no es muy buena en la piel pero es como para dar un molucito tu sabes no tiene parabenos ni colorantes para todo tipo de piel y es de sandía y sábida watermelon and aloe jajaja todavía yo no lo he olido no lo he olfatiado jajaja como si yo fuera un perro está cerrado está sellado ay huele un poco huele rico esto es un toner facial de la cara es de pepino y aloe vera para todo tipo de piel libre de parabenos y de colorantes es la primera vez que yo voy a usar un toner se pone después que tu te lavas la cara con un algodón y también es para el cuello y se usa dos veces al día yo supongo que sería en la mañana y en la noche en tu rutina de la mañana y en la noche yo veo que la gente o las mujeres usan mucho eso el toner pero yo realmente no sé para qué funciona yo voy a buscar ahora cuál es su real función ok dice que para suavizar la piel pero yo quiero ver lo que realmente eso hace escribir vamos a escribir aquí un momentico función del toner facial para la cara si es facial es para la cara yo supongo este producto se emplea después de la limpieza facial justo antes de la crema que utilices para tratar tu piel ya sea grasa mixta o seca además de refrescar hidratar y restablecer restablecer el ph de la piel el tónico facial cierra los poros muy importante para que no no agarre cositas suciedas si tú sabes y cosa que no nos haga bien en la piel y ayuda a equilibrar y preparar la piel para su posterior tratamiento ok ya entendieron el tónico facial cierra los poros y ayuda a equilibrar y preparar la piel o sea que esto viene siendo casi lo mismo que esta agüita lo único que esto no sé cuando viene a ver la misma cosa porque esto es un agua que va a hidratar pero el toner tiene más funciones ah también compré también compré este sunscreen lotion que es para protegernos la piel del sol es muy importante proteger tu piel del sol muy 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 importante también estuve comprando este lip liner que es como un rosadito déjame ver cuál es el color retro red como un rojito es un rojo como llegando a rosado pero yo lo quería para hacer otra cosa que lo van a estar viendo en un vídeo que voy a tirar para navidad voy a lanzar voy a publicar para navidad no es como para ponérmelo en los labios y también compré esta brocha fina que necesitaba una así para algunos truquitos de maquillaje ya ustedes saben que me faltaba una brocha así de fina porque todas las que tengo son gordas y grandes y bueno ahora lo que yo voy a hacer es desmaquillarme porque yo quiero probar estas cosas que yo tengo aquí el toner y también esta esto yo no me maquillé mucho yo lo que me hice fue me pinté un poco las cejas y me puse más cara más cara más barata I am I am I am I am I am I am a bird huele rarito no tiene un olor muy bonito para pieles sensibles bueno hace su función por lo menos eso está muy bien está muy suave es suave pero el olor normalito como que no tiene mucho olor está bien también bueno ahora yo me voy a lavar el rostro ya que me desmaquille y luego voy a usar esto ok ya me lavé el rostro ahora me voy a poner el toner que dicen que esto es lo que prepara la piel para todo lo que tú le vas a poner entendí muy bien y lo tenemos que hacer con un algodón con un algodón y que pues mmm huele a pepino dice que es de pepino y aloe vera una tiene que darle a la rutina de su cara porque eso es muy importante díganme si ustedes son como si le ha pasado lo mismo que a mí que la mascarilla le ha sacado espinillas o sea yo he visto mucha gente que le ha pasado eso vamos a ver vamos a ver como un algodón dice que rico se siente que rico se siente que rico se siente yo no sé si era así que se ponía pero ahí dice con algodón en el cuello también ok entonces ahora yo me voy a tirar esta agua que es refrescante para hidratar tengo que abrirlo también ah hombre muy bien yo no sé que tan bueno sea esto yo nunca he probado un toner antes pero se sintió muy rico muy refrescante y como esto es de la tienda de adolar yo no sé que tan bueno sea esto porque esto me costó un dólar y esto está abierto porque yo siento como que se está saliendo entonces le puse mi orejita muy chic muy bonitas ok es por ahí así normal tiene su perfume mi perfume es amiguita me puedo poner eso pero esto tiene que darte la cara entonces me voy a poner esta crema Pons que es una crema hidratante las 24 horas es una crema para hidratar para piel seca muy seca a mí se me suele secar mucho esta parte de ahí la forma correcta de ponerse las cremas es hacia adentro hacia adentro si tú se haces de esta manera te va a sacar arrugas que no queremos esto entonces aquí hacia afuera y hacia afuera o hacia adentro hacia afuera verdad porque hacia afuera de la cara ay ustedes me entienden hacia afuera ok no me pongo mucho en la nariz por mi nariz es muy grasosa hay ciertas partes en mi cara que son muy grasosas como la frente y mi nariz entonces ahí yo no me pongo mucha cosa creo que estoy ready dicen que el protector solar hay que ponérselo hasta dentro de la casa pero yo no me lo voy a poner ahora porque ya siento como que me puse demasiado y ustedes saben como que siento que esto me lo puse un poco pegajoso no sé no sé si fue ese pero no se siente así de que ay me tengo que lavar la cara no sutil se siente heavy como que te hidrataste la cara como que me hidrate la cara bien bien ustedes vieron ese glow ese glow de esa piel miren para concluir me voy a poner un hidratante normal de labios para hidratar mis labios yo uso este que se llama blisters eso lo venden en cualquier lado en cualquier bodega aquí en en el Bronx en la ciudad de Nueva York y esto es como el vivaporu mi amor eso en el frio oye eso te cura los labios pero al instante sin relajo y ya terminamos con la rutina de la piel con productos de el Dollar Tree ella se le hago hasta la cara para probar esto miren cuando se secaron los productos que me eché ahora se siente suave o sea se siente bien un dato no se pongan mucho la mano en la cara porque con la mano uno recoge muchísimo microbio muchísimo muchísima cosa que ustedes ni se imaginan y todo eso lo llevamos a la cara y no no se puede y también otro consejo es que no te seques la cara con la misma toalla con la que secas tu cuerpo porque la piel de la cara es mucho más sensible y por eso suelen salir granos por ahora todo eso esas espinillas y eso son por la mascarilla la mascarilla está haciendo un daño en la cara de uno hoy en día eso es un lío le gustan mis orejitas más tarde en la noche nos pusimos a hacer palomitas y miren mami siempre le gusta ver esta cosa así casi explotando con las palomitas y lo más curioso es que no se caen ustedes pueden creer eso en el Dollar Tree compramos esta cosa para echar la palomita y parece como si estuviéramos en el cine de verdad como si estuviéramos comprando palomitas en el cine y lo compramos porque los fines de semana siempre nos ponemos a ver películas en familia y comemos palomitas como si estuviéramos en un cine aunque tenemos la luz prendida pero bueno espero que les haya gustado este video no se olviden de suscribirse darle like comentar activo en la campanita y nos vemos en el próximo video bye